Muy buenas majetes, aquí Nian en un nuevo videoblog. Estoy un poco hecho polvo porque estoy un poco mal la garganta y mocosín, pero bueno, espero que no me lo tengáis en cuenta. Bien, traigo dos noticias. Uno es la nueva serie que voy a subir al canal y otro es un juego que voy a introducir a partir de mañana si todo va bien. No os estoy haciendo spoiler porque lo habréis visto en la descripción de lo de la serie, así que bueno. Mañana, mañana si todo va bien, también voy a poder, lo tengo reservado, imagino que me llegará mañana, el Tomb Raider Definitive Edition, el de la P4, que tengo muchísimas ganas de jugarlo y quería traeroslo al canal porque creo que puede ser impresionante. Así que bueno, mañana si todo va bien, lo tendremos en el canal. Por otra parte, la nueva serie que voy a introducir al canal también. Es la nueva serie de Minecraft para PC, por fin. Hasta ahora no he podido subir nada porque mi PC, como algunos sabréis, no daba para más. Se laggeaba muchísimo, así que no podía subirlo. Ahora, como ya tengo el PC en condiciones y puedo meterle caña, pues he decidido traeros el Minecraft de una forma más bonita. ¿Qué he decidido meter? He decidido meter, y aquí vamos a ver, porque seguro que más de uno dirá... A ver... He metido el Wheel Pack, el pack que tiene BullerX en su nueva serie, el Wheel Pack con el Shader Seus V10.1. ¿Por qué he metido esto? Es que pones lo mismo que... No, 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 vamos a ver. Seguro que hay alguno ya por ahí que está maquinando algo. Obviamente es de los... El Wheel Pack hace ya como un año que está, lo usa mucha gente, y es un pack que he visto y me encanta. Tiene una calidad impresionante. Miro para allí porque está ahí la pantalla y lo estoy viendo ahora mismo. Tiene una calidad gráfica muy buena, muy realista, y junto con el Shader Seus es la clave. Es la clave, y me gusta que Willy lo haya añadido así, porque obviamente liga súper bien y da una calidad a Minecraft, como no he visto hasta ahora. Por lo tanto, ya que puedo por el ordenador me render suficiente como para subirlo, he decidido meterlo, pero obviamente amoldándolo a mi gusto. Le he quitado mods, le he añadido otros mods, he puesto diferentes cosas para hacerlo a mi gusto. He quitado cosas que no me hacían gracia, y lo he modificado para mí. ¿De acuerdo? Esta será la nueva serie que voy a subiros. En principio os la puedo subir a 1080 para que disfrutéis de ella, los que podéis con máxima calidad, ya que ver esto a 1080 es, vamos, un regalazo para la vista, para los ojos. Porque los reflejos que te da el Shader Seus en el agua son impresionantes. Bueno, ¿para qué voy a contaros? Ahora lo vais a ver, porque esto es una pequeña intro, ahora os voy a poner un poco el juego para enseñaros un poco cómo es. Y lo que he añadido no se podrá ver mucho, he añadido algún mundo nuevo, y bueno, alguna cosita que ahora iréis viendo, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os guste esta nueva serie. Que la disfrutéis tanto como espero disfrutarla yo. Me ha llevado un par de días, muchísimas horas de poner esto, quitar lo otro, y bueno, instalando cosas nuevas. El ordenador estaba formateado, he tenido que meter un montón de cosas, bueno, en fin. Mucho trabajo, así que nada, espero que podáis disfrutarla. También espero que disfrutéis el juego, el Tomb Raider, que lo subiré mañanas, como os digo, si todo va bien. Así que nada chicos, os dejo con la introducción del juego, y espero que os guste. Hasta ahora. Vale, pues aquí tenéis el... Cómo se ve en Minecraft, tal y como lo tengo, con el pack del Wheel Pack, el pack de texturas, el Shader Shows, que como veis, da una luminosidad increíble, o sea, se ve estupendo. A mí me ha encantado, la verdad. Y como os digo, liga muy bien el Wheel Pack, porque es un pack de texturas muy realista. Como podéis ver, detalla mucho, es bastante fino y con el sombreado, bueno, es que ya lo borda, ya lo borda, queda increíble. Aquí podéis ver un poco así, por encima. Es muy bonito. Ahí tengo, mira, ahí se está quemando un... Mira, si lo pongo de noche, hay un pequeño... A ver si se ve. Todo se ve muy luminoso. ¿Veis las flores estas? Por la noche iluminan. Y se ve así bastante iluminado. Mira, se están abriendo ahora. Los ojos de las arañas se ven... Sí que es cierto que la luminosidad, pues, por la noche quizás es exagerada, pero a mí me encanta. Me encanta porque es que da unos contrastes de luz impresionantes. Mírate aquí los zombies, las momias, quiero decir, que son radiactivas, vamos. Acaban de salir de la central del Homer, pues acaban de salir de ahí porque... Esto imagino que es por algún tipo de conflicto que me hará algún mod. Pero la verdad es que lo voy a dejar porque me da igual. Pero mirad cómo iluminan los... Las momias, es algo bestial. Pero bueno, así las veré llegar de lejos. Como os iba diciendo, mirad el cielo, se ven todas las estrellas. Eso en Minecraft era impensable. Se ve todas las estrellas, la luna mirad cómo se ve. O sea, se ve increíble. Voy a hacer un zoom. Vale, si hacemos el zoom, pues evidentemente se pixelea un poco, ¿no? Pero para que veáis que han hecho hasta los cráteres, se ve súper bien. Ahí tenemos las dungeons. Algunas. Bueno, no os quiero enseñar mucho lo que hay porque quiero ir descubriéndolo con vosotros conforme vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Pero hay bastantes cositas. He quitado cosas, como por ejemplo puede ser el nether, aquí, porque eso de que los gas me estén disparando bolas de fuego cada 2x3 en el mundo normal, pues me da mal rollito, no me mola. Y como no me mola, pues lo he quitado. Y además de que prendía fuego a todo lo que veía. O sea, es que escupía y prende fuego a los árboles y vamos, pues la verdad es que no me hacía mucha gracia. Mirad cómo se ve todo. Súper bien. Vamos a ponerlo de día otra vez, para que lo veáis. Es, bueno, es increíble. Vamos avanzando. Hay muchas cositas. He metido chocobos. Que esto de aquí es del mod de los chocobos. Los alimentos estos. He metido, pues, el decocraft, por ejemplo, para poder decorar más decentemente la casa que tenga. Y bueno, haremos un poco de todo en esta serie. Evidentemente, cobrará importancia el hecho de nuestra casa, ¿no? Hacerlo todo y tal, como siempre. Pero, pues, he decidido llamar a esta serie, por cierto, que no se ve actualizado el nombre, El viaje de Mian. ¿Por qué El viaje de Mian? Pues yo que sé. Es, mira, se me ha ocurrido así y ya está. Como vamos a ver, bueno, vamos a, aparte de tener nuestra casa en nuestro sitio fijo, pero vamos a recorrer el mundo, vamos a ver muchas cosas, criaturas, vamos a ver muchos animales, vamos a ir incluso a otros mundos. No muchos, porque como os digo, quería haber metido más, pero, bueno, me creaba en conflicto y no he podido meter más mundos. Pero vamos a ver muchas cositas, por lo tanto, pues bueno, el viaje de Mian, pues me ha gustado y me ha parecido curioso ponerlo. Como os digo, no quiero dar muchas más vueltas, porque no quiero adelantar cosas. Prefiero que lo vayáis viendo conmigo. Mirad las sombras en el suelo. Ese es muy bonito, se ve todo precioso. La verdad es que si he metido esto y no he metido otro, como os digo, es porque me encanta y se ve precioso, porque como ya sabéis, todos usan packs de mods, siempre acabas, quieras o no, siempre acabas coincidiendo con alguien que ya los ha puesto anteriormente, por lo tanto, no quiero que lo juzguéis por eso, simplemente, pues, lo he subido, porque a mí me parecía muy bonito este, la combinación del wheel pack con el Shader Seus, V10.1, y pues mods que he dejado y mods que he añadido yo y mods que he quitado, por lo tanto, lo he amoldado un poquito a mí, de manera que, bueno, estéticamente puede parecer, os puede resultar familiar, pero ya veréis que haremos nuestro viaje, nuestras cositas y creo que puede ser una serie muy interesante que os puede gustar, divertido, lo pasaremos guay, en grande, como se dice, veremos un poco de todo, y nada, chicos, no os quiero liar mucho más, mirad, es que me pegan toda la cara, me voy a poner las gafas, que es que lo, es que me encanta, es que me encanta, la verdad es que, como os digo, he subido esto porque me encanta y creo que os puede gustar mucho y, y nada, que apoyéis la serie, que comentéis porque se agradece mucho vuestros comentarios y si, y que os suscribáis al canal, aunque eso lo voy a decir ahora porque voy a terminar el vídeo, espero que os haya gustado este vídeo, chicos, como os digo, puede que subir, suba mañana y ya empieza a subir tanto Tomb Raider, si es que me llega mañana, como, como la nueva serie esta del viaje de Mian, con todos los shaders, los mods y, el pack de texturas de Worldpack, os voy a dejar en la descripción tanto, bueno, tanto, los componentes de PC para que, bueno, sepáis lo que tengo yo a día de hoy, y podéis haceros una idea, como, eh, los packs que hay dentro metidos, os voy a dejar los nombres y, los enlaces que pueda, que pueda recuperar, porque he mirado tanta cosa últimamente que voy un poco perdido, pero bueno, os voy a dejar todo lo que puede en la descripción para que lo podáis ver, podáis ir y podáis descargaroslo también vosotros y disfrutarlo, ay, ay, ¿qué es eso? ¿un pájaro? ¿qué? cosa más rara a ver, si es un pájaro, mira el pajarillo, parece un hombrecito volando, bueno chicos, uy, hay otro pájaro, ha desaparecido, bueno, espero que os guste, como os digo, ostras, a ver si hay por aquí agua, no sé si os he enseñado, antes de terminar, iba a terminar ya, pero me acabo de acordar del tema del agua para que vierais los reflejos y eso, porque es precioso, mira, aquí tenemos un charquito para que lo veáis, ¿veis cómo se ve? Mira, es que el reflejo se ve increíble, pero increíble, y nada chicos, con esta asombrosa vista lo vamos a dejar, espero que os haya gustado mucho, como digo, si os ha gustado, sabéis que podéis suscribiros los que no lo habéis hecho y comentad y compartid los vídeos y algún like, pues también se agradece, la verdad, un saludo a todos y nos vemos en el próximo gameplay, hasta pronto, adiós, y lo veá,